Pelacito de mi vida, pelacito de mi vida Dueña de mi corazón, dueña de mi pensamiento Yo no sé por qué te fuiste, yo no sé por qué te fuiste Solo sé que estoy sufriendo porque no estás a mi lado Sin tus dulces besos no sé qué hacer Porque tú ya formas parte de mí Si es que te busco y no estás ahí Ven y no por seguro que moriré, yo me moriré Ya sin tus besos, yo me moriré Tal vez por eso, yo me moriré Con tu recuerdo, yo me moriré Hoy está muerto, yo me moriré Ya sin tus besos, yo me moriré Tal vez por eso, yo me moriré Con tu recuerdo, yo me moriré Hoy está muerto, yo me moriré Ya sin tus besos, yo me moriré Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser o no se va a ser Se va a ser o no se va a ser o no se va a ser o no se va a ser